Un año cualquiera, en cualquier ciudad Miles de personas juntan al seis Va a luchar, es contra la pobreza No más fame más, es contra el capital Y por la igualdad, es contra la presión Por la libertad, todos juntos se empiecen a agrair A brayar Los motivos son justificados, los derechos son violados Los gobiernos de su lado y los pueblos esclavizados La batalla ya comenzó, el enemigo espera sentado El luché, que pasa nada, solo ordena y manda Con esos fuerces a tocar Ellos solo dan Hostias y más hosties, todos perdentras Ellos solo dan Hostias y más hosties, todos perdentras Ellos solo dan Hostias y más hosties, todos perdentras Ellos solo dan Hostias y más hosties, todos perdentras Hostias y más hosties, todos perdentras Hostias y más hosties, todos perdentras Son como ya cigazos, sin compasión Que duelen a espalda, pero no en el corazón Son como ya cigazos, sin compasión Que duelen a espalda, pero no en el corazón Y un año cualquiera, en cualquier ciudad Miles de personas juntan al ser Voy luchando, es contra la pobreza No más, dame más, es contra la opresión Por la libertad Hostias y más hosties, traicioneros Unos chancharán potos Hostias y más hosties, todos perdentras Hostias y más hosties, todos perdentras Ellos solo dan Los traidores, dan los diez perdentras Ellos solo dan Hostias y más hosties, todos perdentras Ellos solo dan Solo los traidores, dan los diez perdentras Perdentras